El chiste es con placer a la persona que te tocó, pero no, a mí me toca cada méndigo mugrero. El año pasado hicimos nosotros el intercambio entre los del staff. Amigos. Amigillos de Anso y Jimmy, como amo, muchachos. Hola. Hoy es Navidad. Ay, miren, y vamos a reaccionar a mi comediante favorita y yo me peiné como mi comediante favorita. Sí, y como estamos en Navidad, estamos en temas navideños. Aquí vamos a sacar uno de Agustín Jiménez, muy bacano de Navidad, que hacer con niños de Navidad. Véanlo, si es un papá, véanlo. Me acuerdo, es una anécdota muy triste, así que si ustedes quieren saber de mi anécdota que en serio me acaba de deprimir, vayan y lo miran. Y vamos a reaccionar ahora, por el Navidad no es para deprimirse, ahora vamos a reaccionar. ¿Qué pasó? No, este no funciona, este es el jodillo. Ah, sí funciona. Vamos a reaccionar a un video muy bacano que se llama Sepa que regalar los intercambios navideños, que en México hay como una, no sé, es una costumbre. Uy, sí, intercambios navideños. Los mexicanos intercambian regalos, como un amigo secreto, digámoslo, que se llamaría, no sé cómo lo ven en otros países, ¿sí? Donde pues, ay, me salió tal persona, le regaló tal cosita en Navidad, pero algunas veces no les va tan bien. ¿Cómo acá? Vamos a reaccionar a este video de una vez. Quiero ver. Con la India Jiridia. Y déjanos sus likes, sus comentarios y feliz Navidad a todos. ¡Go! Feliz Navidad a todos. ¿Otra vez? ¡Go! Con la India Jiridia. Las cracks de las cracks. Yo no sé, lo tengo de ahorra que... Ay, güey. Mira. Ah, su madre. Pues ahí anda uno en Navidad tratando desde ya, desde noviembre, de que se vea el júbilo. Y en todos lados se empieza, también en las empresas, ¿a poco no? Siempre tenemos una compañera que empieza a adornar allí su oficina, un pinito, escarches, esferas. Y es la primera alborotada de, güey, hay que hacer intercambio. Yo no sé a quién se le ocurrió ese pedo del intercambio. La verdad, vía, te esmera uno tanto, al menos yo soy muy esmerada en los intercambios. Me dicen de 500 para arriba y yo hasta donde complete. El chiste es complacer a la persona que te tocó, pero no, a mí me toca cada mendigo mugrero. El año pasado hicimos nosotros el intercambio entre los del staff, le tocó a un vato regalarme a mí. Voy abriendo el regalo, una playera, oye, de una chinga calavera, no sé ni qué grupo era, uno de rock. A mí ni me gusta el rock, pero me la regaló. Deja tú el mono, la talla XS, así la chingadera. Para la hija. Y le digo yo, no jodas, le digo, esto a mí no me queda. Es un reto, es un reto. Es para que le eches ganas y quepas. Le digo, mira nomás, qué chulada, cabrón. Yo te reto que chingues tu cola de una vez, yo, ¿cómo ves? Imagínate, o sea, ¿por qué tengo que ponerme a dieta? Nada más porque el vato dijo. Dije, mira, y yo regalándote lo mejor. Inglis, perfume bueno, que hueles bonito. Le digo, si es sabido, te regalo limón, cabrón, y bicarbonato para que no apestes. Fíjate, pues sí, te reto, cabrón, a que aguantes el chingado ardor en el sobaco, ¿verdad? Que te depiles y te eches limón. Yo les digo a todas, esta Navidad, señorita, no espere a ver qué le regalan. Exija su regalo. Dígale al vato, quiero que me regales esto, cabrón. Y si no me lo vas a regalar, dame dinero, yo me lo compro. Así, póngase, oiga, porque los vatos luego, luego, es que no sé qué regalarles. No sabes, cabrón, las mujeres te damos señales todo el año. Le estamos dando opciones al vato, pero no las captan. No, directas. Tan solo cuando tu mujer te dice, mira qué bonito, me encantó ese vestido. Anótalo, a mi vieja le gustó ese vestido. Foto, ahí está, ándale. Oye, que no sé, pues que una bolsa, que unos aretes, todo eso son señales para que tengas opciones para regalar. También lo que no nos gusta, se los decimos. No sé, por ejemplo, un perfume que pasa a una mujer y, ay, no me gusta ese olor a mí. Y había olido yo eso y yo, no sé, como que muy empalagoso, no sé, como que huele a piruja. Ya te sé, lo dices. 24 de diciembre, 25 de navidad, vas abriendo, ahí está el pinche perfume que no te gusta. Y todavía te dice el vato, cuando lo olé, me acordé de ti. Fíjate, pues fue el que te dije, animal, que olía a piruja, fíjate. Pues a mí me olió con madre, porque no te pone atención. Ay, anda bueno, te digo, pues que en el intercambio, que esto, todo se va dando. 24 de diciembre, una fecha muy esperada por los que no hacen nada, porque las que nos toca cocinar. Ay, cabrón, ¿a poco no, señoritas amas de casa? El 24 de diciembre, todo el día es estar parada en la cocina, porque a través de la comida queremos demostrarle a la familia lo mucho que los amamos. Y hacemos pavo, tamales, guacalao, romeritos, menudo, champurrao, buñuelos, bosque en la ensalada, todo hacemos, puré de papa, espagueti, verduras con mantequilla, romeritos, todo, todo haces. Pero fíjate, uno, lo único que le pide al vato ese día es, llévate a los niños para allá. Por favor. Porque voy a estar bien ocupada cocinando todo el día, por favor, llévate a los niños para allá y cárgate de ellos. Haz de cuenta que le dijiste al vato, duérmete si quieres. Y que los niños hagan su desmadre, así, haz de cuenta. El vato se entretiene viendo mi pobre angelito todo el día, como si nunca hubiera visto la médica película. Ahí está risa y risa el cabrón. El papa cuando acuerda está dormido ahí en el sillón. Sí o no, señoritas, preparar el pavo. Yo no sé quién inventó ese pedo del pavo al horno. Es un guajolote, bien lo hubiéramos podido hacer en mole, pero no. Ahí está uno haciendo el pavo al horno. Es un desmadre la preparación de ese animal. Oye, descongélalo 24 horas. A luego, ya que estás congelado, lávalo. A luego, échale mantequilla entre el pellejo y la carne. Es lo más asqueroso que puede hacer uno. Oye, meterle allá. Sientes cómo truena, oye. Le tienes que sacar las madres que traen terraza en el jundillo porque le echan sus propias menudencias. Pues que el corazón, que los hígados. Yo pensé que era el pito del pavo, pero no. Es el cuello, el pescuezo del pavo. Se lo echan ahí donde los... Así, mira, yo, hola, madre. Hasta me dio cosa. Dije, pobre pavo. Ya se quedó sin su sedentar. Ya después me dijo mi abuela. Estás jodida, mija. Es el pescuezo. Y yo, chingado. Apenas le iba a decir a mi marido. Mira, cabrón. Y era sido pavo, vea. Pero, poña. Es el pescuezo. Que eso, todas esas menudencias te sirven para hacer el gravy. Pues ahí está uno haciendo, preparándolo, inyectándolo con vino blanco, o vino tinto, o caguamón. Lo que sea, ¿verdad? Cerveza. El chiste es que sepa, pues, alcohol, esa cosa, ¿verdad? Ahí lo dejas otro rato que agarre sabor. En lo que desocupas la bodega. ¿Cuál es la bodega de toda mujer? El horno de la estufa. Cosa increíble. Pollas, bailas, Artemis. Apenas un chingo de cosas. Ya que no te das cuenta en lo que tienes. El horno es verdad. Hasta que sacas las cosas del horno. Ahora sí, oye. No es de que lo que tienes perdido, no. Hasta que sacas las cosas del horno. Vasijas y vasijas. Tapas de las cacerolas. Cacerolas que ya ni te acordabas que existían. Vas encontrando las tapas de las vasijas que nunca encontraste. Cómo se pierden las tapas de las vasijas. Yo he comprado vasijas súper caras. De esas que cuatro lados se amarran y que no se les tira el agua. Y siempre ando, bueno, y la tapa, ¿dónde chingos quedó? Y búscala y no sale. Como que se esconde la tapa. Al horno. Ya nada más vas a cocinar en Navidad y sale. Y luego, ¿y la vasija? Ya está la tapa aquí. No, pues ya se perdió ahora la chinga vasija. Es un pedo. Las únicas vasijas que siempre están a disposición. ¿Cuáles son? Las del yogur y de la mantequilla. ¿A poco no? La de la leche. Esas siempre fieles a lo que vinieron. No, espera, deja tú. Ahora ya ni siquiera podemos hacer eso. Porque pues uno se las va ingeniando. El otro día yo estaba dormida, oye. Y de repente el foco prendido. A la madre de toda modora. ¿Qué pasó? Mi marido. Ay, qué pinche madre. Ay, güey. ¿Qué traes, Diego Berto? ¿Qué pasó? Ay, güey. ¿Qué le echaste? ¿A qué? ¿Qué fue, Diego Berto? Son las cuatro de la mañana. ¿Qué traes? Ay, güey. ¿Qué le echaste a la vasija del yogur? ¿Qué tiene en la vasija del yogur? ¿Yogur? Yo no sé. Lo tengo de ahorra que... Ay, güey. Mira. Ah, su madre. Le digo, ah, tenía salsa. Allí le eché salsa. No chingues, dime. Yo pensé que era yogur. Le di el pinche tragoto. Y yo, ¿qué culpa tengo, cabrón? Que te levantes en la madrugada a tragar como pinche gato malamaña. ¿Te imaginas? O sea, ya está pedorreada, salí yo por su culpa. Ay, no. Eso está muy bueno. Ay, la India es espectacular. Estuvo buenísimo. La India es la India. La India es la mejor. Estuvo bueno, ¿no? Vean, muchachos. Feliz Navidad. Que la pasen rico hoy. Que lo disfruten. Y... Es verdad. A partir de algo de lo que dijo la India. ¿Qué? Díganos de frente qué quieren. No supongan lo que quieren. Es un consejo que les doy a todas mis lindas amigas que ven estos videos de nosotros. Digan qué quieren. No supongan porque es que el hombre no las coge. Somos lentos. Somos por naturaleza lentos en ese aspecto. Entonces, la mujer de verdad te puede decir hace tres días, oye, qué bonito esto. Pero a ti no se te ocurre que es lo que ella quiere. Entonces, díganos, oye, quiero esto. Entonces, el hombre entiende. Adquiere eso. Ya. No supongan. Por favor, es un consejo que les doy. Bueno, muchachos. Estamos hablando para un próximo video. Que tenga uno muy bonita y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos mis amigos. Se les quiere a todos. Realmente ha sido un año muy bonito. En este canal hemos crecido demasiado gracias al apoyo de todos ustedes. A todos los que nos miran de distintas partes del mundo. Realmente, en este canal hemos crecido que sea así. Un canal de que nos crean todas las personas del mundo. Porque esa es la idea de este canal. Reaccionar a todos los comediantes de muchas partes del mundo. Y por eso es lo que estamos haciendo así. Y nos encanta esto. Y gracias, amigos, por apoyarnos. Se les quiero muchísimo. Y díganos, ustedes, como sabemos que son varios que nos miran de diferentes, de verdad, lugares. Escríbanos ustedes qué hacen hoy. Cuál es la preparación de hoy. Cómo celebran hoy. Destapan regalos hoy. O mañana. O el seis. O el seis de reyes. Entonces, ahí les dejamos, muchachos. Se les quiero un montón. Amigos, gracias. Y hola, muchachos. ¡Gracias!